bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y lo oyó jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende gustad y ved que es bueno jehová bienaventurado el hombre que confía en él temed a jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que lo temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien vení hijos oídme el temor de jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño y apártate del mal y hace el bien busca la paz y síguela los ojos de jehová están sobre los justos y atento sus oídos al clamor de ellos la ira de jehová está contra los que hacen mal para eliminar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará jehová el guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados jehová redime el alma de sus siervos no serán condenados cuantos en él confían amado dios comprendo que es normal que en ocasiones la vida nos presente algunas situaciones que nos pone a prueba nuestra fe nuestra valentía y nuestras ganas de salir adelante algunas veces nos sentimos tristes llenos de inquietudes y de ansiedad por eso amado dios hoy me acerco hasta ti para poner en tus manos mi vida y mi destino te suplico que me tienes de fuerza que en mi vida florezca la esperanza y que este temor que hoy me embarga se vaya para siempre dejando solo lugar para el amor la felicidad la alegría la buena aventura y la prosperidad recuérdame que todo lo que sube hacia ti en forma de sincera oración ha de bajar a la tierra en forma de maravillosa bendición y recuérdame también que tú eres un dios de amor y que eres la calma aún en medio de la más fuerte de las tormentas tú eres mi refugio y mi roca segura permíteme reposar en ti en estos días de nostalgia y desánimo en este momento de mi vida cierro los ojos y lleno de fe en ti y seguro de que mi oración encontrará respuesta te digo padre celestial sé que todo lo que está pasando ahora es parte de tu plan por favor solo ayúdame a superarlo tómame de la mano y muéstrame el camino hacia días más felices en tu santo nombre he de seguir adelante dando cada día lo mejor de mí y avanzando feliz y seguro pues sé que tú me amas y tienes preparadas miles de bendiciones para mi vida amén complementa esta oración con la siguiente declaración de fe declaro que el señor es mi fortaleza y me libra de toda dificultad no